Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura al fin del último beso. Con una ansia enorme, yo creo que es por lo menos una de las ansias más grandes que nos sienten en el exilio, el contemplar el cielo, el saber verdaderamente cómo es nuestra cordillera, recorrer las calles, todo lo que forma parte de todas las cosas aparentemente sin importancia que tiene la vida. Eso, aparte de comer, la comida rica, todo eso. No pediré perdón ni olvido, nunca el hombre está vencido, su derrota es siempre breve, un estímulo que mueve. La vocación de su guerra, pues la raza que destierra y la raza que recibe, le dirán al fin que él vive dolores de toda tierra. Vuelvo hermoso, vuelvo tierno, vuelvo con mi esperadura, vuelvo con mis armaduras, con mi espada, mi desvelo, mi tajante desconsuelo, mi presagio, mi dulzura, vuelvo con mi amor espeso, vuelvo en alma y vuelvo en hueso, a encontrar la patria pura, al fin del último beso. Hemos viajado muchos kilómetros juntos. Hemos cantado y tocado juntos desde la Yoica Lapona con el sol de medianoche a las excursiones bajo las pineras de Roma. Y siempre me pregunto, ¿cómo se siente la vida en el exilio? ¡Horacio! Como puros indios que son, los muchachos deseaban cabalgar, pero no pude nunca adquirir otro que no fuese este bonito ejemplar. En cambio, nos encontramos con los mejores músicos de Dalarna en una cabaña de Dalai Cardia en Redwick. Fueron noches musicales que nunca olvidaré. ¡Vamos! El encuentro musical fue tan inspirador que los muchachos compusieron una suite dedicada a Suecia y a su misticismo mágico, a su asombrosa música folclórica. La suite se llama Danza de Redwick. ¡Gracias! 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 a un parque de省rendre una cuota, de noche a Kiruna! ¡ approximados! ¡Extremo norte de Suecia en medio del verano a media noche! ¿Por qué están estando aquí? ¿Y me pregunta una vez que me puse a la nación? Para ver algo más. ¿Qué? ¿Suegra? ¡Suegra! ¡No me moleste mosquito! No me moleste mosquito! ¡No me moleste mosquito! ¡No me moleste mosquito! ¡Mosquitos a la raza! ¡No disturbere mosquito! ¡No saben que este es! ¡No me moleste mosquito! ¡Si esta por! La colaboración que tenemos entre dos culturas que puede parecer tan lejana una de la otra se siente importante para nosotros. Necesitamos conocernos, necesitamos intercambiar nuestras culturas. La música, la literatura y la canción no tienen fronteras. Con estos medios podemos encontrarnos. Actualmente esto es más importante que nunca. Adiós muchachos, os estoy agradecida. Quizás ya habéis vuelto a casa. Deseo que sepáis una cosa. Estamos orgullosos de que en los países nórdicos las puertas estén abiertas y siempre seréis bienvenidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!